Música Pues, ¿qué haríamos ahora? ¿Podríamos decir cuentos de terror? Vale, pero no sé ninguno. Eso está bien. Yo sé un cuento perfecto. El cuento de el cubo. No, ya lo sabemos. Espera, yo no. Vale, lo cambié un poco. Aquí va. Después de que Francisco Ortega fue diagnosticado con tuberculosis, él estaba dispuesto para encontrar una cura. Entonces, él fue a una curandra para encontrar la cura. Pues, podrías curar tu tuberculosis si fuera beber la sangre de los niños y sobar la grasa en tu pecho. Esa noche, él secuestró un niño de siete años. Sí, y él todavía está saliendo a la noche para buscar niños, jóvenes en las calles. Pero eso es solo un cuento, ¿verdad? No, yo escuché que lo hubieron visto en este bosque el año pasado. ¡Mira! ¡Ah! ¿Qué os pasáis? Esto no es desisto. Me voy a casa. ¿Por qué te vas? Nos encontraremos ahí. Quizás si ellos no me atormentarían tanto, no tendría que irme a casa. Porque ellos no son más buenos conmigo. ¿Quién está ahí? Por favor, salte ahí, para que yo te pueda ver. ¿Escuchaste ahí eso? Pienso que fue sola abierta. Sí, ¿qué hora es? Oye, Callie me amo. Ella respondera si está ya. Debemos tratar de encontrarla. Sí, vamos. No pensáis que el cuco la compraron, ¿verdad? Eso es lo que llora. El cuco no existe. Sí, es solo un cuento. Vale. Oye, ¿es eso su teléfono? Sí, pero ¿por qué ella no lo tiene? No sé, pero yo sé que algo no está bien. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es? Pues, Caniso, esa broma tiene muy buena caligrafía. ¿Cuál broma? El papel está en blanco. Espera, mira. Debemos irnos de aquí. Estoy de acuerdo. No. De acuerdo. Todos los los movimientos. No. Necesitas salir de aquí. El cuco estará aquí pronto. No, no te dejaremos aquí. Te dije que él vendría. Ahora es demasiado tarde. ¡Vamos! ¿Dónde sacaste eso? Estaba en mi bolsilla. Leí en el internet qué color lo mataría. Mira, está trabajando. ¿Dónde fue? Pienso que tú lo matasteis. Sí. Muchas gracias. ¿Quién sabéis este? No, no sabemos sobre el alambre. ¿Era sólo una casualidad? Sí, pero lo que importa es que estás viva. No. 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 Gracias por ver el video.